En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al principio de este día, sálvanos hoy con tu poder, para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestros pensamientos, palabras y acciones se dirijan al cumplimiento de tu santa ley por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, muy buenos días. A ti la gloria por siempre. Tu amor es infinito. Tu bondad dura por siempre. No hay nadie más grande que tú. No hay forma de que nosotros podamos entender la gran dimensión, la grandeza de tu amor. Cuán infinita puede ser. Nuestra mente limitada no es capaz de lograr imaginar siquiera un poquito cuán grande es tu amor. Es inmenso. No lo podemos abarcar. No alcanzaremos nosotros en nuestra corta vida lograr dimensionar cuán maravilloso es. Y sobre todo, cuánto nos amas. No lo podremos calcular. Señor, por ese amor inmenso que nos tienes y nos das. Hoy te quiero pedir por todos los hermanos con quienes comparto esta oración. Que hoy se dirigen a ti y claman a ti. Porque todos, Señor, necesitamos de ti. Hoy te pido por todos mis hermanos sacerdotes. Hoy te pido por la iglesia. Te pido por todos los que adoran la Sagrada Eucaristía. Por todos los que viven con intensidad tu presencia viva. Ven, Señor, a nuestras almas. Ayúdanos. Fortalece nuestra vida espiritual. Aliméntanos con tu cuerpo y con tu sangre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llenares de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor a todos los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Feliz día lleno de muchas bendiciones para todos.